Con normalidad y en calma se llevan las elecciones en el municipio de Acandí, en todos sus puestos de votación hasta ahora. No hay ningún reporte de alteración de orden público o algún detenido por algún delito electoral en este municipio. Las elecciones presidenciales de primera vuelta transcurren con normalidad en cada uno de los puntos de votación del municipio de Acandí. La administración municipal dispuso un puesto de vacunación contra el COVID-19 para aquellas personas que necesiten esta vacuna de refuerzo o la segunda o si es el caso. Estará funcionando este puesto de vacunación hasta las 4 de la tarde, hora de cierre de las elecciones. Se espera que los votantes asistan también al refuerzo o segunda dosis contra el COVID-19. Con estas campañas, las autoridades locales buscan aumentar el porcentaje de personas vacunadas en el municipio de Acandí y así conseguir la meta que es más del 70% de la población acandilera vacunada contra el COVID-19 en esta localidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.